Bueno, hola a todos, mi nombre es Omar Fajardo y esta es la operación salvar semestre entonces este es el quinto vídeo de la lista de reproducción de series geométricas entonces tenemos la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la 2n por 3 a la 1 menos n entonces debemos escribir la estructura de una serie geométrica que empieza en 1 ¿cuál es? es sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a por la razón a la n menos 1 entonces esta debe ser la estructura de una serie geométrica que empieza en 1 si no sabe de donde sale vaya al primer vídeo de esta lista bien, entonces esto que está aquí lo debo escribir de esta forma primero que todo lo que voy a hacer, recordemos algo si yo tengo un número por ejemplo a bien, si tengo por ejemplo, vamos a ver si tengo un número a elevado a la por ejemplo menos n eso que va a ser igual, sabemos que es igual a 1 sobre a a la n si, lo sabemos pero en si, ¿cuál es la esencia de esto? al momento de yo bajar esto que está aquí, el signo del exponente me va a cambiar, ¿cierto? totalmente por ejemplo, si yo tengo a elevado a la x menos 2 esto va a ser, ojo, 1 sobre a el signo del exponente me cambia totalmente o sea, lo que era aquí positivo acá me queda negativo y lo que era aquí negativo, acá me queda positivo entonces, esa es la esencia de esto esto es lo que se va a hacer aquí si yo tengo esto que está aquí, ¿cómo lo puedo escribir? me quedaría sumatoria de dn igual 1 a c infinito tengo 2 a la 2n, ¿sí? y esto lo voy a bajar pero al momento de bajarlo me cambia el signo de todo el exponente el negativo me queda positivo y el positivo me queda negativo, ¿bien? fue lo que acabo de explicar aquí lo apliqué acá, ¿bien? entonces, ahora ¿qué voy a hacer? en lo siguiente me voy a borrar esto si yo tengo a a la b y esto a la c esto es igual a a a la e por c o sea, si tengo la potencia de una potencia dejo igual base y multiplico las potencias si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 2 y todo a la n eso es igual a 2 a la 2 por n ¿bien? entonces, como aquí tengo 2 a la 2 por n yo sé que eso a qué va a ser igual va a ser sumatoria desde n igual 1 a c infinito me quedaría 2 a la 2 y todo a la n ¿bien? sobre 3 a la n-1 ¿listo? ahora ¿bien? ya sabemos que usamos voy a borrarlo me quedaría sumatoria desde n igual 1 a c infinito de 2 a la 2 sería 4 quedaría 4 a la n sobre 3 a la n-1 y eso ¿qué va a ser igual? bueno, tenemos sumatoria desde n igual 1 a c infinito ahora, como yo quiero esto que está acá lo que voy a hacer, miren yo voy a escribir 4 a la n como 4 por 4 a la n-1 recordemos que aquí el 4 tiene un exponente 1 ¿cierto? si yo multiplico esto las potencias se suman si yo sumo 1 más esto me quedaría n o sea que es equivalente a lo que acabo de hacer ¿bien? esto es igual a esto sobre 3 a la n-1 ¿bien? esto que va a ser igual me quedaría sumatoria desde n igual 1 a c infinito dejo el 4 aparte y me quedaría ¿esto cuánto es? 4 tercios y enseguida todo a la n-1 ¿bien? ¿por qué? porque ambos tienen el mismo exponente lo puedo escribir como una división y todo a la n-1 entonces ahora ya tenemos la estructura de una serie geométrica que empieza en 1 ojo este es mi a y este es mi razón ¿cuánto vale a? a es 4 y la razón es 4 tercios la razón es 4 tercios bien para que la serie converja la razón debe ser un número entre menos 1 y 1 y evidentemente 4 tercios no es tanto entre menos 1 y 1 por lo tanto la serie que está aquí divergen entonces espero que haya entendido el problema y nos vemos en el próximo video hasta luego